Mis amores, el día de hoy les traigo otro videito. En esta ocasión son de baños, baños pequeñitos que tienen poco espacio, pero que igual pueden estar bellos. Miren lo hermoso que se ven estos baños, aunque tienen poco espacio, pero están bien bonitos, bien decoraditos y bien a la moda. También están bien sencillos, modernos y minimalistas. Son estilos que se están llevando bastante y no necesitas tener un súper baño para tener tu baño súper bello, elegante y súper acogedor. Se ven bien hermosos. Digan ustedes en los comentarios si estos baños no se ven súper bellos y que ustedes no tendrán algunas ideitas para tomar de estas imágenes que yo les traigo. En esta ocasión. Yo espero que así sea y que me dejen un bello like y un comentario.